En este caso, la realidad del partido de General Pinto nos ubica sobre el tema de las cámaras de seguridad, las que no solamente van aumentando en su calidad y tecnología, sino también en su cantidad, y no solamente en la ciudad de Cabecera, sino también en aquellas localidades que integran este distrito de noroeste bonaerense. Por ese motivo, en esta primera parte vamos a la charla que tuvimos con el contador Sebastián Calatayud, responsable de las finanzas del municipio, quien nos brindó desde su lugar estos detalles. Sí, nosotros originalmente, por iniciativa de la provincia, hicimos la implementación de 10 cámaras de seguridad. En ese momento, la provincia aportaba fondos por 300.000 pesos para que los municipios liciten cámaras de seguridad. Nosotros en ese momento, cuando esto era bastante nuevo en todos los municipios, como todos los municipios, licitamos esas 10 cámaras, y ampliamos el proyecto en 6 cámaras más, porque consideramos que eran necesarias 6 cámaras más, aparte de las 10 que nos daba la provincia. 10 cámaras financió la provincia, 6 cámaras financiamos nosotros, y después seguimos ampliando las cámaras hasta 26 cámaras, que actualmente hay hoy en el partido de Pinto, donde tenemos 16 cámaras en Pinto, tenemos en Iriarte 2 cámaras, si no me equivoco, en Germania son 4 y 2 en Granada. La idea siempre es seguir ampliándolo. Hoy, la ampliación de las cámaras, a diferencia de cómo arrancamos nosotros a operar con las cámaras, es que lo hicimos por administración. ¿Qué significó esto? Lógicamente, la reducción de costos significativamente, y desde el departamento de cómputo, fueron ellos los que se pusieron a analizar y a estudiar cómo era el funcionamiento de las cámaras, y hoy, a raíz de eso, pudimos, en forma ágil y dinámica, ampliar el paquete de cámaras que tenemos, y fundamentalmente, la virtud que tenemos es que tenemos un sistema de guardias, que las cámaras están funcionando en forma permanente las 24 horas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, por cuestiones climáticas, etc., una cámara se le cae la señal, porque viaja en forma inalámbrica, y tenemos un sistema de guardias que los técnicos, en menos de dos horas, el tema está resuelto, cosa que en otros municipios, la dificultad de otros municipios. Y también que esto nos permite, como nos permitió en el hospital, meter cámaras que se monitorean en forma local, no desde la central de monitoreos, sino que se monitorean en forma local por personal administrativo del hospital. Tenemos también cámaras instaladas y hay un proyecto de ampliar este paquete de cámaras a más de 30 cámaras para seguir incrementando la seguridad en el hospital como en la casa de los abuelos. Bueno, pero es un motivo más que suficiente y justificado para seguir invirtiendo lo que se invierte. Absolutamente, sí, para la tranquilidad de todos, sí, y también por una contraprestación del servicio de una tasa que está creada y que nosotros tenemos, estamos obligados a dar una contraprestación y creo que estamos invirtiendo más de lo que recaudamos, pero todos coincidimos desde la gestión en que es necesario. En el mundo del regalo, seguro compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. Bazaar, marroquinería con gran variedad de carteras, peluches, objetos y adornos en madera, cerámica, porcelana y vidrio, bisutería, juegos didácticos y de mesa, juguetes, artículos para el colegio, música y accesorios de moda. Encontranos frente a la plaza, en General Pinto. Están listos para volver. Invitación especial para que conozcan y recorran este lugar hecho a nuevo, realmente cómodo, con una paridad increíble de opciones para desayunar, para almorzar, para merendar o para cenar con amigos, en familia, de paso y hasta como un hábito. Esto es Jell Shop, una de las tantas posibilidades que tiene de disfrutar en el kilómetro 283 de la ruta 188 en Coronel Granada. Este lugar realmente para visitar. Vamos a completar la información relacionada con las cámaras de seguridad en el partido de General Pinto con el detalle técnico brindado por uno de los integrantes del equipo que está a cargo de esta parte. Aquí la información. Hoy observamos en una esquina de barrio la colocación de una cámara fija. Bueno, ¿esto significa que se sigue ampliando la red y la cantidad de cámaras disponibles? Sí, bueno, en ese caso en particular lo que estábamos haciendo es mantenimiento de la cámara, más que ampliación, lo que pasa es que, bueno, como los enlaces en sí no son enlaces, si bien son punto a punto, pero no son enlaces por cable, digamos, son enlaces por inalámbricas, al ser inalámbricos hay muchos factores que juegan en esto, y entonces siempre pasa que a veces la conexión no es tan perfecta, tiene alguna falla, tenemos que cambiar el equipo, mover el equipo por el tipo de conexión, ¿no? Básicamente es por eso el mantenimiento, sumado a que a veces, bueno, las cámaras, el viento, la suciedad propia de la tierra y demás, porque hay cámaras que están apuntando a calles de tierra, y bueno, esas se ensucian un poco más, y bueno, hay que mantener. Bueno, en estos logros, no solamente, bueno, desde el desembarco de esta manera preventiva, haciendo uso de la tecnología, etcétera, sino también de concreciones de unir, en la práctica, al distrito con enlace logrado también con mano de obra local, como es el caso de las delegaciones. Claro. Bueno, en realidad, todo surgió un poquito antes esto, porque la necesidad era el enlace punto a punto, básicamente, de las delegaciones. O sea, poder las delegaciones trabajar online con el municipio. Básicamente, trabajar con el programa que tenemos acá en el municipio, que es RAFAM, que gestiona todo lo que es la parte municipal en todos los ámbitos, y entonces lo que necesitábamos era llevar RAFAM a las delegaciones. Con esto, digamos, lo que pudimos hacer con esto es que una persona, por ejemplo, en vez de venirse hasta acá para hacer cualquier tipo de averiguación o deuda o pago o emisión, lo que sea, se puede hacer directamente a la delegación. Bueno, con esto cortamos un montón de cosas, digamos, de logística, básicamente, que es, digamos, estar continuamente gente yendo y viniendo. Con lo cual, bueno, teníamos dos equipos grandes y la apuesta fue considerar que esto era un despegue para las cámaras, que sabemos que las cámaras requieren mucha más demanda de enlace. Entonces, bueno, compramos un equipo grande que pudiera captar todo este tipo de cosas, tanto sea cámaras, telefonía IP y enlaces de datos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos prácticamente Germán y Iriarte, es como si tuviera una oficina acá, pegada a la administración del municipio, porque tienen teléfono interno, como si fuera del municipio, cosas que pudimos establecer a través de la red. Tenemos cámaras y tenemos RAFAM, que es el sistema. Y sumado a eso, las salitas, que las salitas también se conectan directamente con el hospital, con lo cual pueden emitir o imprimir estudios, hacer reservas, bueno, y demás. Y los médicos pueden ver, inclusive, radiografías que se hayan hecho de acá. Bueno, ya es más específico eso, pero bueno, eso a nosotros nos requería un enlace muy importante. Con lo cual, bueno, por suerte pudimos, con estos enlaces, pudimos lograr todo ese tipo de conexión y cosas. Por último, a modo de reflexión, hay un dato que no es menor. Señor, bueno, la gestión de todas estas cosas, la instalación y el mantenimiento, hecho en General Pinto por gente de General Pinto. Sí, sí, bueno, en Cómputos, somos tres los integrantes de Cómputos. Gracias a Dios, bueno, nos llevamos muy bien, trabajamos mucho en equipo, así que tratamos de cubrir todo lo que más se pueda. Tenemos guardias y, bueno, nos vamos pasando la guardia de uno en otro. Gracias a Dios, el municipio nos respaldó en todo. Nos dio movilidad, nos dio todo tipo de herramientas necesarias para poder mantener, ¿no? Obviamente, y nos da el apoyo para poder crecer también, ¿no? Porque siempre que estamos viendo que salen cosas nuevas, que hay cosas que se pueden reemplazar, cosas que podemos mejorar, por ejemplo, compramos grabadora. La grabadora también lo que nos permite es mantener 15 días aproximadamente de backup, o sea, de almacén, de archivo, claro, los videos. Entonces, eso, si tenemos algún video o algo histórico, que supongo que Fiscalía lo debe pedir, bueno, ya eso es un tema que no manejo, pero tenemos posibilidad de irnos 15 días hacia atrás y captar algún video de esto. De todas maneras, existe la posibilidad de que si tenemos este tipo de video, se pueda almacenar definitivamente, ¿no? O sea, el ciclo es cada 15 días, al menos que pase algo, eso se aparta y se guarda definitivamente. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Carlos Paz, instalaciones eléctricas, venta de materiales, accesorios e insumos de aprobadas y reconocidas marcas. Solicítenos para cualquier lugar de la zona. Trabajamos en obras, hogar, industria y agro, con personal capacitado y vehículos acondicionados. Contamos, además, con el servicio de hidroelevador móvil. Llámenos al 023-55-1541-0779. Campo y asociados de Ojobar Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, artículos rurales, productos veterinarios de los principales laboratorios. Asesoramiento profesional veterinario. El precio más conveniente y el stock permanente más completo durante todo el año. Visítenos en nuestras sucursales en toda la región. En General Pinto, San Martín 532. Teléfono 023-56422-337. E-mail pinto.campoyasociados.com.ar En cualquier momento volvemos con más noticias del partido de General Pinto. Aquí, a la web de los distritos de General Pinto y General Villegas. Hemos compartido una vez más, a través de www.distritointerior.com.ar, toda la información y mucho más. ¡Suscríbete al canal!